Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes, porque vamos a hablar del Pórtico de la Semana Santa, que es el Domingo de Ramos, pero también el Trido Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo, también el Sábado Santo de la Solemne Vigilia Pascual y la Gloriosa Resurrección del Señor. También tenemos un invitado muy especial hoy en día, que nos va a hablar sobre la música sacra del Grupo Estrada. Quédate con nosotros en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía en este espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa hecho especialmente para orientar, para edificar y sobre todo para que los pastores estén cerca de la Grey y el pueblo cerca de los pastores. Hoy tenemos un invitado muy especial que es parte de este programa también. Estoy hablando de Monseñor Raúl Berzosa. Monseñor, qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias. Yo encantado una vez más de estar con todos ustedes. De verdad que bienvenido. ¿Cómo le ha ido en todo su trabajo pastoral? Pues la verdad que está siendo una cuaresma porque prácticamente acabamos hoy de muchísimo trabajo, pero sobre todo de encuentros con las comunidades. Yo creí que después de dos años y medio las comunidades ya prácticamente eran monótonas. Y sin embargo he empezado a descubrir comunidades nuevas, sobre todo enlazadas con los movimientos laicales, que aquí es una maravilla y una potencia enorme. Verdad que sí, a mí también me da mucha alegría tantas comunidades, movimientos, carismas, grupos, hasta grupos de música. Pero no vamos a decir nada. Miren, vamos ahora entonces a leer el evangelio del domingo de la entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén. Está tomado el evangelio según San Mateo, 21, del 1 al 11. Pueden buscarlo en sus hogares. Y dice así, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betafé, junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos diciendo, Irte a la aldea de enfrente y encontraréis enseguida una burrica atada con un supollino. Desatarlo y traérmelo. Si alguien os dice algo, contestarle que el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Decía la hija de Sion, mirate a tu rey que viene a ti, humilde montado en un asno, en un pollino, hijo de Acemita. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron a la burrica y el pollino y echaron encima sus mantos. Y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban las calzadas. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, Osagna al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osagna en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba a Alborotado. ¿Quién es este? La gente que venía con él decía, Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué le parece, monseñor? Pues mira, teniendo el Evangelio que se acaba de leer en la mano, es verdad que siempre que se vuelve a leer la palabra de Dios, siempre hay detalles nuevos. Yo voy a destacar los que hoy me han llamado la atención, que nunca había predicado sobre ello, que ya antes de venir había meditado un poquito, y son los siguientes. No nos imaginemos a Jesús montado solo en un asno, sino fíjense que dice el Evangelio de San Mateo, que eran dos, era la madre del asno y el hijo, el pollino. ¿Dónde iba Jesús montado? Pues seguramente en el pollino. ¿Por qué? Porque la madre sería el símbolo del que nos da la vida, sería el símbolo, vamos a decirlo así, de la iglesia, sería el símbolo de todo aquello que es más grande que un pollino, que al fin y al cabo, como usted ha leído, es un hijo de acémila. Un pollino es una cosa pequeñita, un pollino no tiene apenas importancia, un pollino no es ni para trabajar. ¿Esto qué nos quiere decir? Dios, en Jesús, se hizo tan pequeño, tan pequeño, que era casi como un niño, traducido en animal como un pollino, como alguien que solamente sirve, ¿para qué? Para servir, para alegrar la vida. La gente que no es tonta, al ver a Jesús montado en el burrito pequeño, en el pollino, ve la dignidad de Jesús y de lo que se hizo el pequeñito, comienzan en el suelo a ponerle, como aquí dice, los mantos. Mantos para que no pise el suelo. ¿A quién se ponen los mantos y las alfombras? A la gente grande. Y aquí se cumple lo que en el Evangelio también Jesús dice, el que quiera ser grande sea el más pequeño y el último el primero. También dice el Evangelio de San Mateo que cortaban ramos de árboles y alfombraban la calzada. Siempre hemos visto las películas de los romanos que cuando venían los soldados de ganar batallas se les ponía en la frente laurel y se echaban flores y pétalos por el camino. Diríamos que de alguna manera es como que toda la creación, los árboles, las hojas, las ramas, sirven para alabar y bendecir y engrandecer al que viene como alguien importante. ¿Y por qué es importante Jesús y qué descubrió la gente a pesar de que iba montado en un borriquito y a pesar de que él no hizo alarde de grandeza? ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Osana al hijo de David. Bendito el que viene el nombre del Señor. Osana en el cielo. Es decir, ven en Jesús la grandeza del pueblo de Israel, un hijo de David, y ven en Jesús que hay alegría por él en el cielo. Y además le ven como el bendito, el que viene el nombre del Señor. Esto quiere decir que aquellos que estaban con los ramos y con sus mantos en el suelo reconocieron en él al Mesías, al hijo de Dios. No, porque al entrar en Jerusalén, cuando toda la ciudad preguntaba alborotada qué es lo que estaba pasando y quién era el que entraba, la gente dice, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Se quedan en el profeta. ¿Cuándo Jesús, por primera vez, dentro del proceso de la pasión, va a hablar claramente de quién es él? Cuando sencillamente el sumo sacerdote, viendo que no podía acusarle absolutamente de nada para matarle y viendo que los testigos no eran fuertes, le dice, dime la verdad, ¿eres el Mesías el que tenía que venir, sí o no? Y él dice, tú lo has dicho, yo soy el Mesías y verás al Hijo del Hombre venir con sus ángeles en su gloria. Ahí es donde Jesús manifiesta quién es y es. Y si él no lo hubiera dicho, ni los judíos, ni nosotros lo hubiéramos descubierto hasta después de la resurrección. Y hay que decir también, monseñor, que ese mismo pueblo que dice, osagna, osagna, bendito el que viene en nombre del Señor, es el mismo pueblo que más adelante va a decir, crucifíquenos, crucifíquenos. De verdad que muchas veces el ser humano cambia y el corazón de verdad que necesita ser transformado por el Señor, porque en cierto momento alaban al Señor, lo bendicen y después gritan para que lo crucifiquen. Pues fíjate, esto, Padre Kennedy, a mí me ha hecho, me ha dado una lección en la vida enorme. Ah, sí. Mira, tenemos que ser siempre lo que somos, porque cuando no somos lo que somos, no somos nada. Es decir, si tú nada más te dejas llevar y te dejas juzgar por lo que otros piensan de ti, si tú fallas al juicio que ellos tienen, te van a tirar, te van a tirar. La gente quería ver en Jesús solo lo grande. El mismo Pedro, cuando Jesús anuncia antes de la transfiguración que tienen que subir a Jerusalén porque le espera la muerte, ¿qué dice Pedro? Eso no te ocurrirá, Señor, Dios no lo permitirá. Y Jesús, enfadadísimo, tiene que decir, Pedro, va de retro, eso es diabólico. Más aún, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues todos empiezan a decir lo máximo, que si era Juan el Bautista, que si era un profeta, y Pedro, inspirado, tiene que decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir. Pero eso a Pedro no le llegó al corazón. Claro que sí. Monseñor, una preguntita así para que la gente, usted sabe que hoy mucha gente han tomado sus ramos, hasta se ve bonito, otros han hecho una crucecita, una crucecita latina, una crucecita griega, más amplia, más estrecha. ¿Qué significa cuando un cristiano agarra el ramo, la palma aquí, porque aquí es la palma, y yo estuve en otros países que es el ramo de oliva. Cuando un cristiano te va a misa, ¿qué significa tomar la palma? Bueno, primero tenemos que decir que el olivo es una de las plantas que tiene hoja perenne. Entonces, quien tiene un olivo en la mano simboliza la constancia, simboliza la paz, la tranquilidad, el saber que eso no te va a fallar. Pero cuando uno tiene un olivo para recibir a Jesús, y te conviertes ese día en uno de los que están cerca de Jesús, o en Jesús mismo, significa que vas a pasar por la misma agonía que pasó Jesús, y ¿dónde empezó la pasión? En el huerto de los olivos. Por lo tanto, es un símbolo que significa complementariamente dos cosas. Acepto el sufrimiento, pero lo hago con constancia, con firmeza, porque el Señor me lleva de su mano. Excelente, de verdad que sí. Pero qué bueno entonces, cuando uno toma esa palma bendita, y también incluso la lleva a sus hogares, la engancha, la pone en el carro, porque es un símbolo de verdad, un símbolo incluso también de la victoria, del martirio. A los mártires yo veo que le ponían esa palmita en la mano, monseñor. Exacto. ¿Qué significa eso? La palma ya tiene otro significado. La palma es justamente la gloria, es la alabanza. Pero fíjate que los cristianos también, cuando llega el miércoles santo, y tenemos que hacer la ceniza para imponerla en la frente, ¿qué es lo que quemamos? Justamente la palma que en la Semana Santa anterior sirvió para entrar con Jesús en la Semana Santa. Y volvemos otra vez a lo mismo, todo el cristianismo nos habla de muerte y de resurrección, de pequeñez y de grandeza, de sufrimiento y de alegría. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos la vida es una complementariedad de todo lo que parezca aparentemente paradójico. Y eso es la grandeza de nuestra fe. ¿Por qué, monseñor, yo aprovechando la oportunidad, porque son tantos los hermanos que nos ven, y algunos tienen una fe ya, gracias a Dios, sólida, pero hay otros, monseñor, que están comenzando, que incluso ponen el canal curioseando. Y entonces, monseñor, ¿por qué el domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa? Muy bien, porque justamente según los evangelios es cuando Jesús entra en Jerusalén. A partir de aquí ya va a empezar toda la tragedia de lo que van a ser los tres días grandes, los tres días más serios de los que hablaremos luego de la vida de Jesús. Nosotros no es que hayamos inventado el domingo, porque sí, es que siguiendo los relatos de lo que aconteció en los últimos días, en la última semana de Jesús, comenzamos el domingo porque fue su entrada también en Jerusalén. ¿Por qué le llaman un señor ahí, precisamente cuando va entrando en Jerusalén, le llaman el profeta de Nazaret a Jesús? Porque hay muchos profetas. Bueno, Jesús, mientras vivió, donde todavía no se había descubierto que toda la fuerza de curación, que la buena noticia, que la liberación de los demonios era porque él era el hijo de Dios y el Mesías, a lo sumo que llegaban, la gente era lo que veían, evidentemente, un profeta que tiene palabras de Dios y además un gran taumaturgo, un curandero, una persona que libera, hasta ahí llegan. El gran secreto y la gran pregunta es, ¿y quién es ese hombre? Y Marcos, al final del Evangelio, cuando Jesús muere en la cruz, viendo cómo muere, viendo cómo muere, es el soldado, quien mirándole dice, verdaderamente, este era el hijo de Dios. Es lo que los expertos llaman el secreto mesiánico. Mientras Jesús está con nosotros, la gente no puede descubrir quién es él hasta el momento de la resurrección. Oye, qué interesante, con este mensaje que nos da Monseñor Raúl Bersosa, vamos a una breve pausa y después seguimos con todos ustedes. Gracias por la sintonía. Muchas gracias por estar ahí, en este, tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y estamos viendo todo lo que conlleva la Semana Santa, después de haber visto el Domingo de Ramos, hoy este Domingo de Ramos, pero en esta semana es muy especial, una semana mayor, una semana santa. Y vamos a ver, poco a poco, el recorrido de ese trío pascual que hace de esta semana que sea santa. Monseñor, normalmente se comienza así con más fuerza el jueves, esa misa crismal en la catedral. ¿Qué significa todos los sacerdotes juntos, toda esa celebración y si forma parte ya de la Semana Santa o de la pasión? Bueno, forma parte plenamente de la Semana Santa, pero no está la misa crismal que llamamos de la mañana del jueves, no está en la Biblia, no está en la Escritura. Y sin embargo, ¿qué sentido tiene? La Semana Santa tiene un protagonista, que es Jesucristo. Y la Semana Santa es hacerle presente a Jesucristo en todo su misterio. ¿Dónde se hace presente Jesucristo en la Iglesia Católica? De una manera patente y de una manera inconfundible. Por supuesto, en la Palabra de Dios, pero sobre todo en los sacramentos. Para que haya sacramentos, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber los elementos que Jesús utilizó y que nos dan el Espíritu Santo. Porque lo que de verdad se da en los sacramentos es la vida de Dios, es el Espíritu, es la gracia. ¿Quién hace de Jesús una vez que Jesús está resucitado? Y visiblemente Jesús nos da su fuerza y su poder por medio de dónde? Los sacerdotes, el sacerdocio mayor lo tiene el obispo, y cada jueves por la mañana el obispo con su presbiterio, que forman un único cuerpo y que representan a Jesús aquí, hoy y ahora, nos bendicen lo que van a ser los elementos de aceite, de crisma, que vamos a utilizar en los diversos sacramentos. Vamos a utilizar crisma, aceite, para el bautismo, lo vamos a utilizar para la confirmación, lo vamos a utilizar para la unción de enfermos. Y a su vez, pues, pide al pueblo de Dios que si ellos reconocen que esto es verdad, que no dejen a los sacerdotes el día de Jueves Santo solos con estos ritos que son tan bonitos, que vengan, que los acompañen y que recen por ellos. En una palabra, ¿qué significa el Jueves Santo por la mañana en la Misa Crismal? ¿Y por qué es importante? Porque estamos reconociendo todos, empezando por el obispo y siguiendo por el último fiel, que Jesucristo va a estar presente y muy presente en este trigo. Oye, a mí me dio tanta alegría, una anécdota, monseñor. A mí me dio tanta alegría cuando uno pasa un Jueves Santo, una Semana Santa en otros países, como pasarla en Roma, oye, cuántos sacerdotes de todas partes del mundo. Después también estaba de vacaciones, fui a Semana Santa a Treviso, al norte de Italia, cerca de Venecia. Oye, en esas dioses de Treviso, cuántos sacerdotes en esas catedrales. De verdad, para mí es un orgullo ver todos los sacerdotes, todo el pueblo de Dios, esa celebración del Jueves Santo, esa Misa Crismal, y ver como la comunión de la Iglesia. Porque tengo que decir que es el día que nos encontramos el mayor número de sacerdotes en la catedral o en cualquier otro sitio. Ahí hasta el que no va normalmente a la ceremonia, en la catedral, ese día va. Exacto. Entonces, es un día como de comunión, de integración, donde hay una alegría, un gozo de parte de todos nosotros, sacerdotes. Y también ver a los laicos felicitándonos. Ese día es importante que felicites a tus sacerdotes. A mí me llevan también una tarta helada. Estoy diciendo por aquí para que no se olviden. Entonces, eso es bonito cuando se ve ese amor y esa fraternidad y ese significado del día del sacerdote. Y además que la gente no se confunda. Puede que alguna vez por debilidad escuche a un sacerdote cercano a él criticar a otro sacerdote, hablar no muy bien del otro sacerdote. No se confundan. En el día de Jueves Santo, todos renovamos nuestra comunión, todos renovamos nuestras promesas y fortalecemos la fraternidad. Y nos pedimos perdón por las debilidades que hemos tenido de faltas de unidad de unos con otros. ¡Ay, excelente! Eso es el jueves en la mañana. Y entonces, Monseñor, el jueves en la tarde, jueves santo, entonces comenzamos con esa celebración hermosa que se llama la celebración de la institución de la Eucaristía. El jueves santo Jesús sabe que va a morir y nos tiene que dejar su testamento. No nos deja dinero, no nos deja pergaminos escritos, no deja templos construidos, no deja nada de valor material. Él dice, me quedo con ustedes para siempre. ¿Dónde? En el sacramento del pan y del vino, el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene la Eucaristía? La presencia real de Cristo y el que nosotros nos convertimos en Eucaristías vivientes. Dos cuentos rápidos. Presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un musulmán llega a un templo católico, ve santos por todas las partes, hombres y mujeres en la iglesia, y pregunta a otro católico joven, ¿qué es esto? Son los santos, aquellos que han imitado mejor a Jesús, llegan a la capilla de la adoración, del Santísimo, y allí no había ningún santo, solo un cajoncito con una luz roja, el sagrario. ¿Y por qué en esta capilla no hay ningún santo? Porque ahí está el santo de los santos, ahí está el Señor. Y dice el musulmán, no me lo creo, claro, ¿cómo te lo vas a creer? No me lo creo que usted se lo crea, porque si a un musulmán le aseguran que en un lugar está Dios, de día y de noche no deja aquel lugar, la presencia real de Cristo. Y a la vez somos nosotros Eucaristías vivientes. Raniero canta a la mesa a punto de celebrar misa al predicador del Papa, en el sur de Italia, ve venir a un sacerote viejo con otro joven, el viejito estaba ciego, y le dice el joven al viejito, qué suerte, hoy tenemos al predicador del Papa. Sí, déjeme que le haga una pregunta, oiga, ¿usted cree, padre Raniero, que yo estoy engañando a mi gente, que estoy diciendo una herejía, una tontería, cuando les digo, cuando ustedes vayan a misa y escuchen del ministro, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, crean que allí está Jesucristo. Pero con su dedo índice, apúntense a sí mismos y digan, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Porque tú, que vas a comer y beber el cuerpo de sangre, el te Cristo, te conviertes en Cristo vivo. Gálatas 2.6. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Una pregunta que hasta hace no mucho yo no me la había hecho. ¿Por qué Jesús deja toda su persona en pan y vino? ¿Por qué necesitamos el pan y el vino? Miren, para los judíos el pan simboliza todo lo positivo. Significa el cuerpo, significa los dones, significa la vida, significa la positividad de la vida. Mientras que el vino, que es la sangre, representa la enfermedad, la limitación, la negatividad y la muerte. Cristo nos está diciendo con el pan y el vino, yo estoy siempre con ustedes, en la alegría y en la tristeza, en la vida y en la muerte. Y me entrego totalmente para que ustedes sean como yo, personas que están resucitadas aunque tengan que pasar por el trago de la cruz. Qué hermoso mensaje, monseñor, en cada una de esas anécdotas. Monseñor, entonces, estamos dentro del Jueves Santo ya para ver este signo tan profundo, que así es como yo lo veo, el lavatorio de los pies de Jesús. El lavatorio de los pies que va unido al mandamiento nuevo que nos da Jesús. Amense unos a otros, no como les aman los demás o no como ustedes quieren amarse. Amense como yo les he amado, hasta dar la vida. El primero tiene que ser el último y tiene que ser el servidor de todos. Este es el mensaje. Eucaristía y caridad y amor van unidos. Ahí, excelente. Entonces, pasándonos, señor, al Viernes Santo. Tenemos aquí, sobre todo en República Dominicana, muchos viacruces recorriendo cada una de las estaciones de la Vía Dolorosa, acompañando a Jesús en ese camino de dolor, también yendo hacia el Calvario. Pero en ese recorrer, mejor dicho, aparece la celebración de la palabra. Viernes Santo. ¿Qué significa el Viernes Santo? Mire, lo de los viacrucis es muy importante y se deben hacer, y por cierto, que no acaben en la estación número 14, sino en la 15, la resurrección de Cristo. Porque el viacrucis no acaba con el sepulcro de Cristo, sino con la resurrección. Dicho esto, no me hagan el día de Viernes Santo como aquel sacerdote que dijo en su parroquia, hoy no hay misa por muerte y defunción del jefe. No, no, no. Lo que estamos celebrando el día de Viernes Santo, aunque no haya misa, que se llaman oficios, es algo muy serio. Es la salvación de Cristo, primero, proclamada en la palabra. Segundo, orada por todo el mundo, creyentes, no creyentes, judíos, cristianos. Tercera, comulgada. Y cuarto, anunciada en el corazón y en silencio a la espera de la resurrección. Ah, interesante, interesante. Entonces pasamos a la solemne vigilia pascual, un señor. La vigilia que, claro, que solamente tiene una palabra, ¿verdad?, que es la novedad. Todo es nuevo. Es nuevo el fuego que se enciende, es nuevo el cirio pascual, es nuevo el canto de la aleluya, es nueva la comunidad, son nuevos aquellos que se bautizan, es nueva la alegría y es nueva la fuerza del Espíritu que nos va a decir, verdaderamente, Jesús ha resucitado. Por cierto, que ya sabemos que el movimiento, la hermandad de Maus, tiene el grito de Jesús resucitó, en verdad resucitó. Y yo les digo, sí, en verdad resucitó y mi vida ya cambió porque entró en mi corazón y me hace vivir en una iglesia de sinodalidad y misión. Resucitó para cambiarme el corazón y para vivir en una iglesia de misión. Amén, amén. O sea, el compromiso completo, monseñor. Entonces, monseñor, en esa solemne vigilia pascual se habla mucho de la renovación del bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Porque ya los que están ahí, la mayoría, está bautizado. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir tres cosas. Uno, que yo reconozco que mi vocación es la llamada a la santidad. Dos, que tengo que volver a limpiarme de todos mis pecados como si fuera la primera vez y fuera mi bautismo. Y tercero, que tengo que volver a vivir ya en la vida desde la muerte y resurrección, bien configurado con Cristo. A mí no me basta decir que un cristiano es un discípulo, es un Cristo total, es otro Cristo. O si quieren, con palabras del Papa, me convence más decir, somos discípulos misioneros, pero configurados con Cristo. Monseñor, y entonces, esos jóvenes y esas familias que están en su casa siguiendo, que no están muy motivados de ir a celebrar a la parroquia, la Semana Santa y Trido Pascual, ¿qué usted me le diría a ellos para motivarlos, para que puedan participar y puedan quedar, incluso están pensando y se van a fiestas? ¿Qué usted me le diría? Yo creo que deben escuchar las voces que en muchas parroquias ya se, incluso se escribe, yo me quedo. ¿Y yo me quedo por qué? Porque son los días más importantes del cristianismo, el Trido Pascual, mucho más que la Navidad. Son los días importantes del cristianismo. Es cierto que sin Navidad no hay Pascua de resurrección y pasión, pero los tres días son muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque son días en que no basta vivirlo uno personalmente, aunque diga, yo me voy a un resor, me voy a la playa, me voy a descansar y medito y rezo. No, no, no. Es que son días de comunidad, de comunidad. Y si no vives esos días en comunidad, te pierdes lo mejor, el jugo de la Semana Santa. Bien, pues con este mensaje tan interesante y tan profundo a la vez, esta invitación de vivir la Semana Santa en tu comunidad, en tu parroquia, y de no salir a ningún sitio, con ese mensaje vamos a una breve pausa. Y después retornamos con todos ustedes. La Semana Santa De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Y estamos hablando ya de Semana Santa y viendo la importancia que tiene vivir a plenitud esta Semana Santa. Y precisamente que hoy que comienza, te invito a vivirla a profundidad. ¿Verdad, monseñor? Sí, yo creo que sí. Como hemos venido diciendo, son los tres días más grandes del misterio cristiano. Los tres días en que descubrimos quién es Jesús y que tenemos que hacernos las tres preguntas que San Ignacio de Loyola se hacía. Señor, ¿qué he estado haciendo por ti hasta ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora por ti? ¿Y qué tengo que hacer a partir de ahora? Excelente. Monseñor, presente ese invitado especial que usted tiene. Bueno, pues yo tengo el gusto de presentar hoy a un artista, verdaderamente artista, pero no un artista que va a lucirse él, que es megalómano, que es narcisista, no. Un artista de la comunidad, se llama Calistre y su grupo, el grupo Extracto, creo que ya son de años conocidos. ¿Quién es Calistre? ¿Quién es Calistre? Bueno, para todos, buenas noches. Bueno, Calistre nace de dos palabras, Calistre. Calistre, eso fue en los años 71, 72, que un sacerdote me quiso ponerse a por un sacerdote español. Decime Tres Cali, me digo Calistre. Entonces de ahí comenzó a surgir ese nombre y hasta ahora la gente me conoce por ese nombre. Pero el nombre mío es José Antonio Santos Antigua. Muy bien. ¿Y cómo nace en Calistre esta vocación y este ministerio musical, sobre todo centrado en lo litúrgico? ¿Qué le motivó a Calistre para empezar a componer ya en el día de hoy casi 800 canciones, que se dice pronto? Yo creo que eso es algo que el Señor te da a ti la oportunidad para que tú te desarrolle, ya sea espiritualmente, ya sea musicalmente. Eso fue lo que el Señor hizo en mí, que transformó mi forma de componer del pueblo para la iglesia. Si yo era una persona que componía para los combos, pero el Señor me dijo, no, tú no vas a trabajar conmigo, tú no vas a trabajar. Y un día vi la necesidad de la canción litúrica dominicana, porque yo dije, ¿cómo vamos a estar cantando lo mismo? Sin embargo, el Señor me dijo, no, no es lo mismo, sino hacer cosas nuevas. Porque la Biblia te dice a ti, no te dice, cántale un canto viejo al Señor, te lo dice en muchísimas partes. Cántale un canto nuevo al Señor. Y eso fue lo que el Señor me impidió a mí, tratar de hacer canciones nuevas para la Calistre. Y ahí nació, pan y vino, atentos a escuchar, y racimos y trigales. Oye, tantas canciones bonitas, de verdad que yo siempre las he escuchado, pero no sabía que era del grupo Estrato de Calistre. Y ahora para mí es un gusto de encontrarme con Calistre y conocerlo, y además ver el amor que tiene a la iglesia. Y a mí me da mucho gusto que estás aquí, Calistre. Gracias. Y además que hay un legado, un legado de esos cantos que se escuchan en la celebración, y que hacen que tantas personas se comuniquen con Dios y además se inspiren en medio de las celebraciones. Para mí, la gran sorpresa de toda la vida, yo oí un sacerdote en una plena presentación del grupo Estrato de Sí, yo fui al seminario por una canción tuya. Eso es lo que digo, es un legado. Yo creo que esos son de los momentos que tú, como compositor, lo vas a sentir. Y yo siempre que hablo de eso, me motivo, porque tú tener presente algo que tú sabes qué es lo que tú buscas, es decir, yo estoy haciendo lo que el Señor me ha... Dos preguntas, Calistre, muy importantes en un compositor. Una, ¿quién le ayudó a usted en los primeros momentos? ¿Quién se fió de usted? ¿Quién le dijo, adelante, Calistre, que esto merece la pena? Y segundo, ¿dónde compone usted las canciones? ¿Dónde se inspira? ¿Cómo se inspira? Bueno, mira, lo primero fue que lo que me motivaron más a seguir, número uno, Monseñor Osoria. Número dos, Monseñor... El primero vi, pues, Monseñor... No, no, Moya. Monseñor Moya es... O es, sigue siendo un loco con el grupo Estrato. La primera producción me la patrocinó Monseñor Moya y no la volvimos todavía Monseñor Osoria, era sacerdote. Ahí surge entonces la pregunta, ¿dónde surge el grupo Estrato Calista? Ok, ahí empezamos con el grupo Estrato porque en los 10 años de la diócesis de San Francisco Macorís, Monseñor Moya me llamó para que yo hiciera algunas canciones para hacer un álbum para celebrar esos 10 años. Eso fue en 1988. Está sonando el bendito el Señor. Entonces, lo estamos escuchando también. ¿Cuántos cantos bonitos? ¿Cuántos cantos hermosos? ¿Y cómo se inspira? ¿Cómo hace las canciones? La letra, la música. Yo le voy a ser sincero, Dios sabe en el momento, la hora, el lugar y qué tú vas a hacer. Eso es lo que Dios me hace. Yo a veces me he levantado a las 5 y a las 4 de la mañana a escribir una canción porque no puedo dormir con un tema. Eso me sucedió con la canción El Eco de Tu Voz, que yo no pude dormir en la noche. El Eco de Tu Voz es un tema que hicimos en 1996 en Nueva York. Se grabó y es uno de los temas que a mí más me gusta. Poco hay que reconocer porque se hizo con un grupo de Nueva York. Se llama El Coro de la Parroquia Santa Rosa de Lima de Nueva York. Hicimos esa producción. Y así como ese, Dios sabe en qué lugar me llama. Todo lo tema que yo hago es un llamado que el Señor me hace. Caliste, ¿y usted va la música y la letra al mismo tiempo o primero hace la letra y la música? ¿Cómo lo hace? Como cualquier compositor, lo primero que sabe es la música. Porque la letra ya usted hace la música y ya usted encaja esa música, esa letra en esa música. Pero muchas veces ya la letra, uno sabe lo que va a componer cuando se trata de eucarísticamente y de la parte importante que es la liturgia. Tres canciones que sean para usted particularmente interesantes y por qué, y motivadoras. Ah, yo le sacaría 50, pero vamos con esas tres. ¿Impiradora para mí o para que al público le ha gustado? Que al público le ha gustado. A pan y vino, es una canción que no hay misa que no hayas cantado. Te presentamos el vino y el pan. Racimo citrigale que es el himno de todo ofertorio. Atentos a escuchar que es el aleluya, pero más ahora su rostro. Pero esas canciones están ahí, ¿qué tenemos ahí? Ok. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, esto es el libro de música que hemos hecho para la equidiócesis de Santo Domingo y el país. Eso fue hecho aquí con todas las canciones, no todas, la gran mayoría del tiempo ordinario. Eso se hizo para el tiempo ordinario y están incluidas todas esas canciones de la primera producción, Eso eres eterno, la del jubileo ya empezó, que fue un éxito nacional. Y toda esa producción está incluida en este libro con sus letras, con su música y sus acordes musicales. Y dice que es del tiempo ordinario porque es que hay tiempo extraordinario o qué pasa? No, no, sino que hay resolución, hay cuarema. Eso es tiempo fuerte, ¿verdad que sí? O sea, vamos a hablar en serio sin relajar. Esto quiere decir que en un primer momento se ha dado prioridad a las canciones que en cualquier momento se pueden cantar, tanto de entrada como de señor tempiedad, como de la palabra, como de ofertorio, como santo, cordero de Dios, comunión y despedida. Pero ahora usted está haciendo un segundo volumen que es del tiempo extraordinario. ¿Qué quiere decir? Extraordinario de los tiempos fuertes que le llamamos, ¿eh? Los tiempos fuertes. Que es cuarema, vamos a comenzar con Adviento, Navidad, cuarema y resurrección. Y el pequeño tiempo ordinario que está entre Navidad y Cuaresmo. Y una primicia, de todo esto que usted ahora nos va a regalar, que usted sigue componiendo, díganos cuál es la última canción que le ha expirado el Señor. ¿La última? La última, última. Oh my God. La primicia. El Señor me ha expirado una canción que yo sé que va a ser un himno, pero vamos a darse la de primicia al público. ¿Cómo es? Se llama Ha regresado. Ha regresado. Sí, ha regresado un tema de Navidad, que ya, de perdón, de resurrección, que ya lo vamos a grabar para ver si motivamos en resurrección al pueblo de Dios a cantar ese merengue que yo sé que va a ser así. Es un merenguito. Un merengue. Así como a capela. A capela. Ha regresado con poder, resucitó ya nuestro Rey, y en el templo hay alegría. El pueblo canta con amor que sigue vivo a nuestro Dios y se siente en la armonía. Tiene el futuro, tiene el futuro, tiene el futuro. El amor y alabanza, hoy tu pueblo canta que el Señor resucitó. Juntos celebramos el día glorioso, es el triunfo del Señor, el Señor Jesús. Oiga, 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 ¿y qué nos dice de los coros parroquiales? Hay una noticia importante. Ay, ay, ay. A ver. Bueno, no sé si se le puede dar esa premisa. Sí, claro. Claro que sí. Ok. Se está organizando aquí en la Alquidiócesis, en toda la vicaría, lo que se llama el Festival de Coros Parroquiales Vicarial Alaben al Señor. Así es que coros parroquiales de todas las vicarías, coros parroquiales de Santo Domingo, estamos preparándonos para celebrar un festival de coros con las canciones del libro Alaben al Señor. Así es que quien no tenga su libro, quien le falte, pues que ahí está el Padre Kennedy que tiene el libro, ahí está la Alquidiócesis que tiene el libro, y casi toda la vicaría usted lo puede conseguir. El libro está aquí, ustedes sacan una canción de ahí, la que ustedes quieran, y vamos a participar todos con esta producción. Y ya para finalizar, porque el tiempo pasa muy rápido, un consejo de oro para un joven o una persona que se sienta llamado también a componer música litúrgica. ¿Qué consejo le da? No, no, mire que no le den la espalda a un llamado o una ocasión que el Señor le haga. Si Dios te inspira a ti para que tú hagas una canción, hazla. Aunque no tenga melodía, que no tenga nada, hazla. Impírate en el Señor. Solamente le quiero decir que los momentos más importantes para tú componer es el momento de soledad. Es el momento de entrega en ese instante que tú le dices, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Si tu voluntad es componer, hazlo. Que el Señor te abra tu puerta y tu corazón para que en ese momento tú le entregues lo que es tus dones. Y esos dones no se pueden esconder, hay que sacarlos, hay que multiplicarlos. Pues si no, no estamos haciendo lo que Él nos manda. Lo cual quiere decir que es un ministerio importante. Y eso es muy importante porque es parte de la liturgia. Y lo que tú estás haciendo no lo hace otra persona, que tiene ya otro compromiso con la liturgia. Bueno, pues en plan informal y un poco de relajo digo, así como Cervantes, cuando le preguntaban qué se necesitaba para que la inspiración fraguara y se escribiera un libro. Y él decía, siempre estar preparado con la pluma al lado para que cuando la musa inspire se pueda escribir. Yo diría, siempre preparado con el piano, con la guitarra al lado, para que cuando la musa litúrgica en música inspire, estés preparadito para que el Señor lo frague. ¿Es verdad o no? Sí mismo, sí mismo. Muchas gracias, Calistre, por esta vocación. ¿De cuántos años ya? Ay, de 1975 para acá. ¿Cuántos años ya? Bueno, con el Grupo Estratos estamos celebrando en este mismo mes 35 años. Que salimos con el SURST, 35 años con el Grupo Estratos. Y de vocación desde 1975 hasta ahora. No sé, a mí se me pierde. O sea, que no es improvisado. Espera, Keddy, como estamos de primicia, la última, última, última. Calistre, usted vive en Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, yo creo que vengo a residir para mi país. Ya pienso venir a trabajar en la arquidiócesis de Santo Domingo con los coros parroquiales para motivar a los que permanecan y tratar de construir nuevos coros parroquiales. Esa es mi misión y estoy abiertamente para todos ustedes que me necesiten humildemente. Quizá mi capacidad musical no esté en el 100% porque mi visión no está bien. Pero sí, ya la capacidad de tiempo que yo he pasado viviendo coros, pero la experiencia de 30, 40 años viviendo coros, creo que puedo ayudarle. Pero yo creo que lo más importante es que los coros permanezcan unidos y que haya esa vocación coral en cada parroquial. Y que canten canto litúrgico también, diga eso. Pues nada, vamos señores a una breve pausa después de tanta inspiración en este momento. No nos cambien y quédense ahí. No nos cambien y quédense ahí. Muchísimas gracias por esa sintonía, por permanecer ahí fiel a este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y estamos llegando al final de este programa. Y como siempre vemos la agenda de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, de nuestro país. Igualmente la agenda de nuestros pastores que siempre están trabajando de celebraciones, actividades, conferencias, charlas. Y hemos tenido una semana también activa. Tenemos que el día 23 de marzo pasado se hizo un gran encuentro con el fin de tratar temas como la síntesis continental de América Latina y el Caribe. La realidad eclesial y sociopolítica de los países. Y se está llevando a cabo esa reunión de los secretarios generales de la Conferencia Episcopales de América Latina y el Caribe. Por eso ahí está nuestro querido Monseñor Faustino Burgobrisma, que está participando de esta actividad con respeto también del CELAN. Sí, la verdad es que el CELAN es un organismo que, como se suele decir, si no existiera habría que inventarlo. ¿Por qué? Porque esta iglesia del cono sur, esta iglesia latinoamericana, tiene una personalidad propia. Y lo dice alguien que ha estado toda su vida, la mayor parte de su vida, lógicamente en el ámbito europeo. Pero nosotros desde Europa admiramos esta iglesia, apoyamos esta iglesia y nos encanta que el CELAN exista y tenemos hasta sana envidia de que esto no se puede hacer allí. Pues entonces el CELAN, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana de todos los Obispos, cuya sede principal está en Colombia. Y ahí están los presidentes de las conferencias, los secretarios también, participando de este importante evento. Por otro lado, el día 24 de marzo, las emisoras Vida FM y Radio ABC estuvieron su acostumbrado desayuno, conferencia, ahí en un hotel. Y ahí de verdad que fueron muchos a participar de ellos. Ahí estuvimos nosotros, gracias por el apoyo, gracias también a todas las personalidades que fueron. Fue el Corito Chichigua, fue también Monseñor Chomalí de la Dios Arquidióces de Chile, Santísima Concepción. Y ahí entonces vemos a un conjunto de personalidades que han participado de dicho desayuno. Ahí estuvo también la representante de la Fundación Tallá, se agradeció a Ramón Tallá porque donó un transmisor para Radio ABC. Por eso agradecemos que ese transmisor ya está funcionando, ya nuestras transmisiones son nacionales para todo el país. Y es un transmisor que va a hacer mucho bien a todos los amigos, enlace y los oyentes de Radio ABC. La radio es muy importante, ¿verdad que sí? Sí, yo destacaría de ese desayuno, primero que más allá de que sea un apoyo también económico, es un momento de encuentro entre amigos de la radio. Y este año el eslogan tenía dos palabras que a mí me llegaron también al corazón, la honestidad y el servicio. Los medios de comunicación, tanto las televisiones, como las emisoras de radio, como las nuevas tecnologías, tienen que ser honestas. No emitir falsas noticias, fake news, ni tampoco temas racistas, violentos, sino tienen que contribuir a la honestidad de la sociedad y de las personas. Y por lo tanto tienen que ser un servicio auténtico. Exactamente. Por otro lado, el 25 de marzo, como ustedes escuchan, el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, se celebró en la Catedral Primada de América una solemne eucaristía, la solemnidad de la asunción del Señor. Y ahí estuvieron también participando todo este movimiento de los 40 días por la vida, de que hay que orar por los niños también por la vida, siempre pro vida. ¿Verdad que es importante este día, Monseñor? Pues muy importante. Ojalá no tuviéramos que tener solo un día, que fuera como en este pueblo está tan enraizado la defensa de la vida permanente, desde el inicio hasta el final. Yo pido muchísimo al Señor para que en la Constitución, que todavía está firme este principio, para que en la mentalidad de las gentes y para que sobre todo en las mujeres, se siga apoyando la vida con esa ejemplaridad que los dominicanos y dominicanas tienen. También el día 26 de marzo, nueva parroquia castrense, elevación de la capilla San Miguel de Arcángel, a parroquia por Monseñor Francisco Soria Costa. El Ejército de la República Dominicana realizó esta celebración eucarística en acción de gracia por la elevación a parroquia castrense en la capilla San Miguel de Arcángel, ubicada en la fortaleza Fernando Valerio, en la segunda brigada de infantería del Ejército de República Dominicana. Y algunos telespectadores y gentes que nos siguen en la red se preguntarán por qué es importante la realidad castrense, que así se llama. Miren, el mundo militar, el Ejército no solo es atender a los soldados, a la milicia, a la policía, es atender también a las familias y es sustentar todos los valores y todo lo que se mueve en torno a ello. A mí me parece que, dado que la mayoría, gracias a Dios, de este mundo aquí en Dominicana son católicos, hay que atenderlos adecuadamente y tienen sus peculiaridades y tienen sus motivaciones propias. Y yo doy las gracias a que Monseñor Osoria, tan sensible a esta realidad, lo esté potenciando. Entonces, también hay que decir y felicitar a estos capellanes que están en las diferentes realidades de las Fuerzas Armadas, trabajando mucho, realizando los sacramentos, dando charlas, sobre todo de ética, formación, principios morales, liderazgo. Los sacerdotes en medio de estos soldados, de la Fuerza Aérea Dominicana, pero también del Ejército Nacional, pero igualmente de la Armada, de la Marina de Guerra, o la Armada Dominicana, como se llama ahora. Igualmente de la Policía Nacional. Y qué bueno que esos capellanes, como dice Monseñor Raúl, qué bueno que esos capellanes están dando seguimiento al soldado y también a las familias, porque son personas que sufren y pasan momentos difíciles también. Y mire, es importante el tema que estamos hablando, que para que subsista una democracia y un Estado de derecho, se necesita ley y orden. Leyes claras hechas por el pueblo, leyes separadas por el pueblo, leyes apoyadas por el pueblo, pero leyes que obliguen y para eso necesitamos también el orden. Necesitamos servidores públicos del orden, que eso es el Ejército y la Policía. Pues, Monseñor, hemos llegado al final y le voy a pedir a Calistre que le dé una invitación a los fieles, a nuestros televidentes, a vivir la Semana Santa antes de recibir la bendición, Monseñor. Sí, no, es muy importante que nosotros sepamos, como persona de fe, lo que significa la Semana Santa. Ya se le explicó a Monseñor ahorita los tres días más importantes de la semana. Y creo que todo lo feligrece, toda la familia católica se congrega más en esos tres días, porque siente la presencia más de vivir lo que el Señor pasó durante esos tres días. Así es que yo, como católico y a toda la persona, le invito a que participemos en grande esos tres días, como jueves, viernes y el sábado de resurrección, que son tres días que hay que dedicárselo puramente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues para que podamos vivir la Semana Santa como la vivió Jesús, para que podamos vivir la Semana Santa como la vivió la Virgen María, para que podamos vivir la Semana Santa como la Verónica, la Magdalena, estos personajes tan positivos de la Semana Santa, en nombre del Señor, en nombre del Señor Arzobispo y en el mío propio, otorgo la bendición a todos los que nos están en este momento viendo y oyendo. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, especialmente sobre los enfermos y más necesitados, y nos acompañe siempre. Amén. Feliz y Santa Semana Santa. Hasta la próxima ocasión.